¿Te imaginarás Ricardo que te tenemos que preguntar por las vías? ¿Por las vías del tren? Pues sí. Que claro, queda muy bonito, pero siguen marcando el futuro de Santurchi, siguen marcando la presencia de las vías del tren. La vida y las ciudades se construyen paso a paso. No quiero filosofar, pero sí que esto es un paso importante y un paso importante más. Las vías están ahí, evidentemente es un proyecto. Las vías, más pronto que tarde, espero, desaparecerán de ahí. Pero también es cierto que tienen que entrar los trenes al puerto. Tienen que entrar los trenes al puerto, porque yo creo que uno de los puntos claves de los puertos, y más del puerto de Bilbao, es el acceso ferroviario al puerto. El tráfico ferroportuario es el más importante y es el que va a marcar las diferencias entre los distintos puertos. Por lo tanto, hoy por hoy todavía tienen que entrar por ahí los trenes, pero tanto en cuanto parece ser que ya se va a licitar la variante subferroviaria y por lo tanto, en unos años será una realidad, será el momento de prescindir de esas vías. Para Caldo se opone al viaducto de Gorostiza, los vecinos, no recuerdo la textualidad, pero el otro día cuestionaban la necesidad, no del viaducto ya, sino de la variante subferroviaria. ¿Es necesaria la variante subferroviaria, Ricardo? Es necesaria, pero absolutamente necesaria. El puerto de Bilbao, uno de los puntos débiles del puerto de Bilbao es el acceso ferroportuario. Es necesaria. Van a desaparecer los tráficos por carretera. Ya esos tráficos por carretera que había desde el sur de España, por ejemplo, a Algeciras, al norte de Europa, esos camiones ya, aparte desde el punto de vista medioambiental, no hay choferes, empresarios dispuestos a trabajar en esas condiciones que son durísimas y esos van a desaparecer de la carretera sí o sí. Claramente, claramente, el tráfico ferroportuario se tiene que incrementar desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista lógico y de eficacia. Ahora mismo, el Estado español, el ratio de transporte de mercancías por ferrocarril es ridículo, ridículo. No llegamos ni al 4%, tres y pico en Europa están en otras magnitudes y nos están pidiendo y todos los planes que está poniendo el gobierno central van orientados a incrementar ese tráfico. O sea, un puerto, si no está bien conectado, no vale para nada. El puerto antes sí, antiguamente era zona de refugio, venían los barcos para taparse de las tempestades y para ir de los saqueos y esas cosas, pero esos tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, ahora es un punto, es un nodo de encuentro que tiene que ser fluido, tiene que ser eficiente, eficaz, fiable, barato y eso es lo que tiene que ser el puerto. Y paso, la conexión es fundamental. O sea, la variante de surferroviaria es absolutamente necesaria, vamos. Hombre, puede que algún vecino que le afecte a él diga, pues no, pero hay que pensar un poco en clave mayor, con luces largas y de la altura. No tengo ninguna duda, la respuesta es contundente. Entiendo, por tanto, que al puerto es el primero al que se le queda pequeño a la línea C1, porque necesitáis sacar muchos más trenes. No es que se quede pequeña, estamos compartiendo la línea con los pasajeros, obviamente tienen prioridad los pasajeros, entonces a nosotros se nos limitan los surcos. Tenemos que funcionar de noche, con trenes muy largos, cada vez más largos y más pesados, que molestan, que metan ruido y sobre todo, que es que no tenemos ya surcos, que necesitamos tener más surcos y los pasajeros tienen prioridad, obviamente. Por eso el hecho de sacarlo por el trazado de la variante surferroviaria, más allá de que vaya por viaducto, por túnel, yo esas cosas no meto, pero yo tengo que conectarme con la meseta necesariamente y con Europa, por ferrocarril. Bueno, yo, el puerto. Oye, o saluda, viene, ayúdate la cantidad de contenedores que estás, ¿no ves? Ha visto al jefe y te están saliendo. Sí, otra poco, tenían que entrar más, pero bueno.